Acá se ponen las cadenas, acá, no en la rueda, acá, acá, aprendan salames Este señor se hace llamar Renolito y es un camionero que volcó el viernes pasado en la ruta 3 a 90 kilómetros de Río Gallegos En las últimas horas se viralizó este video en el que se lo ve manejando sin cinturón de seguridad y con una dama juana Cadena líquida Luego de que se conocieran los videos, la Subsecretaría de Seguridad Vial de Santa Cruz decidió denunciarlo penalmente Cerquita, 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 cerquita del precipicio, acá está Renolito, que nos vaya Y así comienza un nuevo flash chat Este martes el Ministerio de Salud confirmó 27 nuevas muertes por coronavirus Y el total de fallecidos asciende a 1.307 personas en la Argentina Por otro lado, se registraron 2.262 nuevos contagios y en total son 64.530 positivos en el país La buena noticia, hay 22.028 recuperados El gobierno argentino hará su oferta final para intentar arreglar con los bonistas Cuatro fondos habrían aceptado la propuesta que hizo Martín Guzmán Pero los acreedores más pesados todavía no lo hacen y quieren más ¿Qué se espera de esto, Vir? La reestructuración de la deuda viene siendo un proceso altamente complejo En el que lo que cabe esperar ahora es un resultado parcial ¿Qué quiere decir esto? Que la nueva propuesta que va a realizar el gobierno en las próximas horas, en los próximos días No alcanzaría las mayorías necesarias para evitar las consecuencias de un default Esto es, hay acreedores que sí están dispuestos a aceptar la propuesta oficial Pero no se alcanzan los porcentajes de adhesión necesarios Que en algunos bonos son muy altos, son de más del 75% de esa deuda Y en otros casos, los bonos de los últimos años, baja ese nivel de adhesión necesario a 66% En cualquier caso, no se está al día logrando esos porcentajes en ninguno de los dos tipos de bonos Y eso hará que se alcance un resultado parcial Pero haya que seguir avanzando en futuras ofertas y procesos de reestructuración El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena Detuvo hoy a la exsecretaria de Documentación Presidencial Durante el gobierno de Mauricio Macri, Susana Martinengo También al exjefe de Contrainteligencia de la AFI, Diego Dalmau Pereira Y a otros 20 acusados en la investigación, por supuesto, de espionaje ilegal A funcionarios políticos y empresarios Los 22 acusados serían indagados mañana Y están acusados de los delitos de espionaje ilegal y asociación ilícita Las detenciones se conocen luego de que los principales dirigentes de Cambiemos Con Macri a la cabeza Firmaran un comunicado rechazando las investigaciones de espionaje ilegal Y acusando al kirchnerismo de buscar impunidad para sus propios exfuncionarios ¿Mendoza se independiza? El exgobernador Alfredo Cornejo sorprendió a todos en Twitter Y abrió un fuerte debate en redes El político de Cambiemos tuiteó Mendoza tiene todo para vivir como un país independiente Pero hoy necesita de la Argentina Y como era de esperar Hashtag MendoExit se volvió viral La bronca que uno siente como mendocino Hace un montón de tiempo que cada vez voy escuchando más gente Que han acuñado el término MendoExit Adhiriendo a lo de Gran Bretaña Separándose de Europa Como que Mendoza se tendría que separar de la Argentina Yo sé que es más una expresión de deseo Un lema de combate que otra cosa Pero lo pongo en este momento Tan complicado como un emblema El disparador fue el enfrentamiento de esta provincia Con el Gobierno Nacional por un proyecto hidroeléctrico ¿Teves sigue en boca? Eso no te lo puedo responder yo Y para eso tenemos al señor Fernando Carlos Gracias Fede Y hay novedades importantes En cuanto a la renovación o no Del contrato de Carlos Teves con Boca De último momento La dirigencia hace minutos Le mandó vía correo electrónico El nuevo ofrecimiento Y el último para Carlos Teves Contrato de un año y medio Y con la posibilidad de si el jugador así lo desea De irse en diciembre o en junio del 2021 Y atención Le ha mejorado la oferta económica Si bien tengo entendido que la plata No es un impedimento Ahora la respuesta pasa por el jugador ¿Quiere seguir en Boca? O definitivamente Ha sido su última presentación Aquí el gol frente a Gimnasia Que le diera un nuevo título Al equipo Sanice Tendremos que esperar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!